¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Si me lo permiten, voy a retirarme el tapabocas. Yo soy Julio Río Bob y usted me puede acompañar todos los jueves a las 7 de la noche. En este nuevo espacio, recuerda además que usted puede participar con nosotros a través de mi cuenta en Twitter, arroba jriobobtv y en Instagram, arroba jriobobf. Como ustedes saben, Venezuela, el diálogo político y constructivo es el camino de la paz. Y el momento electoral es propicio para la participación activa del pueblo que de manera soberana acudirá este 21 de noviembre a elegir a sus autoridades para las 23 gobernaciones y 335 alcaldías y con ello el cuerpo de consejos legislativos y concejales. El empeño democrático traza el camino de los venezolanos para apuntarse una nueva victoria frente a los modelos dominantes que se empeñan en doblegar la autodeterminación de los pueblos con el uso de la violencia como arma política. Venezuela, asediada, perseguida y bloqueada, levanta las banderas de la constitucionalidad y el apego estricto a las normas democráticas y es en el escenario electoral donde se escriben todas las tendencias políticas que apuestan al voto, a la confluencia y el entendimiento para construir un país con desarrollo social sostenible y con los valores de paz, independencia y soberanía. Hoy Apulso dedica su primer espacio para el debate electoral y saluda al pueblo a quien invita a sumarse a esta plataforma de opinión que se coloca al servicio de las mayorías. Hemos decidido lo siguiente. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. En un inédito ejercicio de democracia directa y de renovación de liderazgos el Partido Socialista Unido de Venezuela abre un proceso desde las bases para postular y escoger a los líderes y lideresas que se medirán en elecciones primarias este 8 de agosto. Como principio los electos deben renunciar a la democracia burguesa. Al firmar este documento ustedes tienen que dar un salto espiritual y moral para condenar a los líderes y lideresas que se medirán en elecciones primarias. También fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no digamos más. Vamos a verlo en el siguiente material. Y hoy lo que han dado es pena, vergüenza, más pena y vergüenza que los que están involucrados en este golpe de Estado. Pero como ellos son así de pantalleros, se aparecieron allá porque dijeron no, ahora sí cayó Maduro. Se aparecieron allá, se tomaron selfies, se tomaron fotos, participando en un golpe de Estado abiertamente. Cuando se dieron cuenta que la vaina no iba a funcionar, se hicieron los paisas y agarraron por un ladito. Bueno, sin más palabras, nos acompaña Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Todo bien. Permiso para quitarme también mi... Puede hacerlo, sin ningún problema. Todo bien, hasta ahora. Usted me decía que me quedó allí en el camino algunos detalles. ¿Usted fue presidente por un día? No, menos de un día. Menos de un día. Fueron cinco horas y un cuarto, el 11 de abril, el 11 no, el 13 de abril, en verdad, hasta que llegó nuestro comandante Hugo Chávez. Recuerda que esos eran los días de la locura aquí en Venezuela, ¿no? Quienes intentaron darle un golpe de Estado al comandante Chávez. Y esas imágenes, casualmente, es de otro intento de golpe de Estado. Ese momento marcó su vida. Digo, porque eso sucede muchas veces. ¿Qué recuerda ese día el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón? Y además usted fue el primero en llamar a MBTV. Y esa llamada la atendí yo. Me hablas del 30 de abril. ¿Del 30 de abril? No, bueno, un episodio, un episodio, ¿no? Estuvimos conversando con el presidente desde la madrugada. Compañero presidente Nicolás Maduro. Y, qué sé yo, serían las 6. Le dije, en el Palacio no hay movimiento, yo me voy para allá. Y si ellos quieren el poder, que vayan a buscarlo al Palacio, pues. Me dijo, sí, dale para allá. Y llamamos a MBTV. Conversamos ese día en la mañana. Convocamos al pueblo al Palacio de Miraflores y fue una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria porque comenzó a aparecer el pueblo por todos lados, ¿no? Norte, sureste, oeste de los barrios, de las comunidades. El pueblo manifestándose y rodeando el Palacio de Miraflores para proteger al presidente Nicolás Maduro, pero para proteger la constitución, nuestra constitución, y proteger la institucionalidad de la patria. Por supuesto son días que marcan a uno, ¿no? Marcan a uno porque hay gente que probablemente les ha tocado esas situaciones y terminan volteando hacia el otro lado, ¿no? Se hacen los locos. Nosotros siempre hemos creído en la palabra, en el honor, en la lealtad para defender la revolución. Y cada vez que nos ha tocado nos hemos encontrado siempre con el pueblo. Qué felicidad. Esa es la mayor felicidad que nos encontramos siempre con ese pueblo valiente, ¿no? Ese pueblo que sabe lo que se pone en juego cada vez que es asediada a Venezuela. Fíjense, hoy comenzó la campaña que viene haciendo el Partido Socialista unido a Venezuela. ¿Cómo ha visto este primer día? Mira, en verdad, ya a mí no me sorprende el pueblo chavista. He perdido la capacidad de sorprenderme, pero hoy ha sido un día extraordinario de organización, de eventos. He visto la unidad expresada en cada uno de los actos, el compañerismo. Y esto no quiere decir que en este tipo de procesos no haya algún tipo de confrontación. No, no. Seguro que va a haber. Somos humanos, somos seres humanos. Y además nos corre sangre, mucha sangre caribe. Pero hoy ha sido extraordinario. Tengo reporte de todos los estados de Venezuela, de los municipios, porque hace unos días hicimos una rueda de prensa diciendo que hasta el 25 hay chance para firmar el compromiso socialista. Un documento que vamos nosotros a... Y una campaña limpia. Sí, claro. Claro, donde está, se comprometen los candidatos y las candidatas a respetar al compañero, a hacer una campaña de altura. Recuerda que además nosotros hemos arrancado esta campaña que desde ya tiene nombre. Una campaña en honor a nuestro querido hermano Aristóbulo Isturi. Con los valores fundamentales que quizás identifican a Aristóbulo así de lejos. Uno dice amor, lealtad y alegría y ese es Aristóbulo. Y ese es Aristóbulo. Así lo recuerda. Sí, claro, claro. Fíjese, hay personas que piensan que estas primarias trajo consigo la división interna del partido. ¿Qué le contesta a esos grupos que piensan eso? Bueno, tú sabes que históricamente, históricamente se le ha temido, no solo en el PSUV, sino en cualquier organización, sí, claro. Se les ha temido a las primarias porque dejan un saldo de diferencia, para no hablar de divisiones. Porque difícilmente alguien ahorita pueda dividir al Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un bloque monolítico. Puede alguien separarse. Pero dividirlo como tal estaría condenado al fracaso. Eso lo evaluamos. El presidente Nicolás Maduro, tú sabes que fue habilitado por el Congreso del Partido, en la plenaria que convocamos, fue habilitado para que el presidente tomara la decisión que considerara como presidente del partido. El presidente, en reuniones, escuchando las recomendaciones, tomó la decisión de ir a primaria. Una decisión extraordinaria. Que aplaudimos todos. Todos. En una primaria abierta había que definir quiénes eran los candidatos y las candidatas. Y el paso previo era el proceso de postulaciones. 27 de junio. Extraordinario. Reglas de juego. Se fijaron parámetros. Normativas. Sí, se fijaron parámetros. La gente lo ha cumplido. Aquellos que eran miembros de la dirección nacional, los que eran gobernadores, los que eran alcaldes, tenían unas condiciones especiales. Pero siempre la dirección nacional y la comisión de organización electoral se reserva. Y se ha reservado el derecho de decidir quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir. Inclusive, el reglamento es tan claro que dice que alguien que resulte electo no necesariamente va a ser el candidato. Porque pudiera ser que ahí tengamos nosotros un acuerdo con la alianza, ellos tengan un cuadro político importante. Y podamos llegar ahí a un acuerdo con la alianza, el gran pueblo patriótico, para que el candidato o la candidata pertenezca a un partido de la alianza. Solo el 30% repite. El 70% no. Eso tiene dos lecturas. O lo hicieron bien o hay una renovación. ¿Qué está sucediendo? ¿No lo hicimos bien? No, sí lo hicieron muy bien. Yo creo que a los alcaldes y a las alcaldesas hay que hacerle un gran reconocimiento. O sea, es que es bien difícil esta etapa que hemos estado viviendo, ¿no? Estos últimos tiempos han sido muy duros. Terriblemente duros. Y nuestros alcaldes y alcaldesas es la primera línea de batalla. Los que están allí han ido. Además, nosotros les fijamos un parámetro exigente. No es fácil en la forma como se hizo el proceso sacar más de 30 puntos. Se los fijamos a un alcalde, a los gobernadores, a los miembros de la dirección nacional les fijamos un 35%. Entonces, cuando nosotros evaluamos y vemos que es 30%, sí. Pero hay una cantidad de alcaldes que haciendo un buen trabajo llevan en su gestión un desgaste. Un desgaste propio ante, bueno, a veces hay que dar respuesta. Otros, definitivamente, no pasaron la prueba del pueblo. Pero en términos generales, en términos generales, el hecho de no ir a esta nueva fase no es que lo hizo mal, sino simplemente que el pueblo... Una renovación. La renovación auténtica, ¿por qué es auténtica? Porque ¿quién la decide? Es la base. No nos reunimos nosotros en un grupo y dijimos ahora vamos a cambiar al 70%. Porque ahí el pueblo podía preguntarse, ay, ¿a quién estás poniendo? Un reacomodo, ¿eh? No, esto viene desde abajo. Inclusive, cuando vamos a los concejales y legisladores, es más grande todavía. Es más grande la... El porcentaje. El porcentaje de renovación, de nombres nuevos. Eso lo vimos en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, el 90%, cerca del 90% de los diputados y diputadas que hay ahora nunca habían sido diputados o diputadas. Habla de un partido que está en una dinámica permanente de renovación, de reforzamiento, de formación de cuadros. Y lo mejor de todo esto es que hay cuadros para eso. Porque cuando tú ves los números, la cantidad de personas que se... Que se han inscrito. Que fueron postulados. Impresionante. Uno puede... Mira, el número de postulados, increíblemente alto para los cargos. 183 mil. 183 mil 806. Para los cargos. Más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. Pero además no son más mujeres que hombres, sino que eso no son inventos. Esos son números reales. Son números de compañeros y de compañeros, nombres de compañeros y de compañeras que surgieron desde las bases. ¿Desde dónde escoger? Bueno, imagínate. 183 mil líderes. Y lideresas nuevos. Que están listos por la base. Una primera línea de batalla. ¿Usted sabe que estamos sometidos a una guerra mediática por la oposición? Esa misma oposición le preocupa mucho a las primarias del partido. ¿Por qué pasa eso? Lo primero es que ellos no pueden hacer nada de eso. En mi pueblo llaman... ¿Ni siquiera la nueva oposición? No, no lo pueden hacer. De verdad no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, aún no. Aún no. Porque ellos sí correrían el riesgo de dispersarse aún más, ¿no? Están haciendo un gran esfuerzo dentro de la oposición, pero tú ves que ellos no se pudieron poner de acuerdo para las elecciones parlamentarias. El pasado diciembre. Si ellos hubiesen ido como un bloque, no tendrían 21 diputados. Seguramente hubiesen tenido mucho más. Parece que le está pasando lo mismo a la oposición, ¿cree usted, en este momento? Ahora es peor. ¿La división es peor? Desde mi punto de vista es peor. La dispersión es peor. Porque en las elecciones parlamentarias había un grupo que está en la asamblea ahora. Un grupo de los que decidió correr el riesgo de enfrentarse primero al imperialismo, ¿no? Porque cuando ellos decidieron participar, en verdad estaban enfrentándose a la orden del imperio de no participar. Participaron. Ahora hay unos que llamaron a la abstención en las elecciones parlamentarias de diciembre, pero que están ahora con ganas de participar. ¿Por qué llamaron a la abstención? Porque ellos no eran candidatos en aquella época. Ahora sí quieren ser candidatos. Candidatos a gobernadores, alcaldes. Y además hay un movimiento desde abajo en los partidos políticos de la oposición o en los grupos políticos de la oposición que esos liderazgos reclaman que sus nombres deben estar para ser concejales, para ser legisladores. Si ellos no abren las puertas de participar, esos nombres le van a hacer cola a los partidos que están autorizados para que los inscriban. Usted sabe que el presidente Nicolás Maduro hablaba de quienes violaran las normativas que usted me mencionaba. Hablaba de algunas personas, dos personas, usted me podría decir sus nombres. Que violaron las normativas del partido en el momento de inscribir, por ejemplo, o de postular a los candidatos. No, no tendrían este detalle, pero nosotros hemos tomado decisiones, decisiones correspondientes a algunos estados de Venezuela, de sustituir, por ejemplo, en el estado de Sucre, sustituimos al director de organización, al jefe de organización en el estado portugués. ¿Por incumplir? Sí, por incumplir, por relajar el proceso, por retardar el proceso injustificadamente. Cuando abajo estaban esperando que se hiciera como debe hacerse, sin ningún tipo de justificación. Cuarta Javier. Y además nosotros seguimos en un proceso de revisión, porque lo que estamos obteniendo nosotros de los estados, de las actas, un proceso hermoso el 27 de junio, eso habla solo, ¿eh? Habla un lenguaje, porque nosotros hicimos un sistema nuevo de transmisión de los datos, lo hacíamos directamente. Tú llegabas, eso no lo sabía nadie, por supuesto, lo sabía yo, lo sabíamos que estamos allí, que tu teléfono tenía que, para entrar a la aplicación, tú registrabas la aplicación y al registrar te asignaban una clave y esa clave al introducirla te reflejaba dos cosas muy importantes. La geolocalización, donde estaba ese jefe de UHE físicamente, y además quedaba reflejado los datos del teléfono. Cualquier transmisión que se hiciera de un teléfono desde esa clave, que se intentara hacer de ese teléfono, con, con, desde otro, desde otro teléfono, con las claves pertenecientes a ese teléfono, inmediatamente el sistema lo agarraba y lo mandaba a un archivo y viene la revisión que estamos haciendo ahora, pues, para tomar la... ¿Un sistema automatizado? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tuvimos los resultados al día siguiente. Sin, 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 para este caso utilizar la plataforma del CNE, el CNE lo vamos a utilizar nosotros, la plataforma, para las elecciones que son el día, el 8 de agosto. Con la ayuda allí del Consejo Nacional. Claro, ya, ya entregamos toda la data. Y todo el padrón, además. Todo, todo, con todo abierto. Esa, esa, el presidente dio instrucciones que cualquier venezolano que quiera participar en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, puede hacerlo el día 8 de agosto sin ninguna restricción. Ahora bien, primero, vicepresidente, ¿por qué gobernadores y alcaldes? Una decisión que ha tomado hace algunos días, hace cuatro días, si no me equivoco. Sí, fíjate, inicialmente voy a, voy a explicar esto. Ya lo hicimos, lo explicamos, pero quiero nuevamente... Para firmar. Claro, y esto además con toda la responsabilidad del caso. Gobernadores y alcaldes. Gobernadores y alcaldes, tenemos concejales, listas, concejales nominales, legisladores nominales y listas. Inicialmente tomamos la decisión de no incluir las listas, de no incluir las listas. Fue la primera decisión que tomamos. Pero hemos ido trabajando, recuerda que estos son hechos sobrevenidos casi, ¿no? La fecha la tenemos el 8 de agosto. El CNE tiene una dinámica preparándose para las elecciones el 21 de noviembre. Pero hemos pedido la colaboración del CNE, ellos aceptaron. Hubo un cambio de circuitos, de circuncriciones electorales en el CNE, que nosotros no reflejamos en la fase de postulaciones porque no se había hecho. Cuando nosotros hicimos esa fase, los circuitos no habían sido modificados. Entonces, ahí tenemos como un desfase en tiempo y en ubicación. Estuvimos revisando con los técnicos del CNE. No vale la pena exponer un proceso que va bien, como el caso de gobernadores y alcaldes, y es la elección medular. Y tomamos la decisión de las listas que nosotros recibimos desde los municipios, desde las UBCH, desde toda Venezuela. Las tomamos como insumos para que sea la dirección nacional, tal como estaba planteado inicialmente, quien defina quiénes son los candidatos a concejales y candidatos a legisladores. Lista y nominal, dentro de un esquema. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tenemos ya el trabajo adelantado, muy adelantado, porque ya las bases... Están hablando. Ya hablaron, ya hablaron, dieron su opinión. Toda esa información la tenemos en mano ya. Bueno, si a mí me dicen mañana hay que presentar los nombres, nosotros lo presentamos mañana. Sin ningún tipo de problema, porque ahí está. Ahí dice, Diosdado Cabello tiene 7 votos, tiene el 0,1. Esto no puede ser. Esto no puede ser porque hay una prelación en porcentaje de votos para lo que fue el proceso de postulaciones y de apoyo a la postulación. Fíjense, ahorita va a conocer de una sección que tiene el espacio donde están varios periodistas. Es una mini rueda de prensa, yo se lo comentaba. Una callapa, pues. Una callapa, pero a través de Zoom, hay medios públicos y privados. Pero antes de eso, de eso, de presentarle a quienes estarán allí. Usted hablaba algo que me llama la atención, que es el tema de firmar un acuerdo para una campaña limpia. ¿Por qué tomar esa decisión? Fíjate, creo que fue en el 2008. ¿Hay algunas disputas por eso? No, no. Es el compromiso para reafirmarnos. Para reafirmarnos nosotros. Eso lo hicimos ya en el año 2008 con el comandante Chávez. Con el comandante Chávez. Lo iniciamos en un acto, recuerdo, fue en el estado Zulia. Firmamos los candidatos y las candidatas para ese momento. Hacerlo ahora es para reafirmarnos en el concepto chavista, ¿no? Del honor, de la ética. Además, los que están siendo postulados por las bases deben rendirle cuenta a sus bases. Y es parte del compromiso. Si eres electo por las bases del partido y vas a un proceso electoral, pierdes el proceso electoral, tú de una vez rechazas, renuncias a la posibilidad que otro movimiento político pueda postularte. Porque ha ocurrido en otras ocasiones. Alguien que pierde unas primarias, entonces se siente que él es el dueño de los votos que lo apoyaron. Y decide luego lanzarse por su vida tratando de dividir, tratando de fragmentar en ese sector, municipio, circuito, al movimiento revolucionario. Entonces nosotros le ponemos allí, coto esto, la gente ha firmado sin ningún tipo de problema, porque aquí el que no la debe no la teme. La gente va y la firma sin ningún tipo de inconveniente. El respeto de la militancia. Claro, es el respeto de la militancia. Además, que se comprometen a hacer la campaña, una campaña, como hablamos, parecida a Aristóbulo. Con alegría, con lealtad y con mucho amor. Sin puñaladas, sin trampas, sin mezquindades. Ahí hay reglas. Ningún candidato puede pagar publicidad. Ni afiche, yo lo vi. Claro, nada, no pueden hacer nada de eso, porque lo que es igual, la campaña tiene que ser igual para todos y para todas. Muy bien, vamos a realizar una pausa. Adelante. Va a estar con nosotros, usted, le puedo cambiar el nombre a la sección. Además, pulsan los medios, ponemos acá y llapan los medios. Mire, fíjese, va a estar Ismael Mar Jiménez, presidente de Radio Nacional de Venezuela. Seir Contreras, por Globovisión. Y Liz Flores, por Benevisión. Vamos a la pausa y venimos con esta sección de pulsan los medios. No se parte. Estamos conversando con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello de Rondón. Ya venimos. Bueno, continuamos con su programa a pulso. Yo le comentaba antes de la pausa, vamos a una sección nueva, estamos estrenando. Todos lo estamos estrenando el día de hoy, realmente. Te he invitado también. Entonces tenemos... Tenía tiempo que no venía, Beto, ¿eh? Tres años, si no me equivoco, desde Zurda Conducta. Bastante tiempo, claro. Si no me equivoco, fue así. Pulsan los medios, ya le decía. Vamos a ver a quienes nos acompañan. Vía Zoom, usted se puede voltear, puede verlos. Está con nosotros Ismael Mar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. También está Seir Contreras, periodista de Globovisión. Y Liz Flores, periodista de Venevisión. Me gustaría comenzar con las damas. Vamos con Ismael Mar Jiménez. Su pregunta, y como le comenté, va a contestarla de manera inmediata a su cámara. No viéndose allá, señor presidente. Tengo que poner para acá, pues. Muy bien. Usted escucha ahí la pregunta y no hay problema. Adelante, Iván Mar Jiménez, la escuchamos. Tengo audio, ¿ustedes tienen audio? Buenas noches, saludos, saludos, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y saludos, Julio, a todos los usuarios y las usuarias. Recordarles que Radio Nacional de Venezuela también está retransmitiendo este programa especial. ¿Cuántas preguntas puedo hacer? No sé, yo no sé cuántas preguntas puedo hacer. Yo me quedo sin audio. Una sola, me dice. Puede que sea dos. No sé si es normal. Voy, voy. Se han manejado algunos nombres para jefe de campaña electoral de este proceso electoral que lleva el nombre del profesor Aristóbulo Isturis. Porque en las últimas elecciones ha sido Jorge Rodríguez, hoy Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. Y una segunda pregunta. ¿En qué debe mejorar el Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de toda la revisión interna que se está haciendo luego de este proceso interno que nos lleva a una nueva elección para escoger definitivamente a los candidatos y a las candidatas? Listo, listo. Gracias, Isbemar. Bueno, no, hasta ahora no tenemos ninguna propuesta para jefe de campaña, ¿no? Jorge Rodríguez fue jefe anterior, tú lo has dicho. Es presidente de la Asamblea, pero es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una tarea más no le afectaría para nada, pues. Pero no se ha decidido hasta este momento quién va a recibir esa responsabilidad. De todas maneras, tú sabes que en el PSUV cuando alguien asume la responsabilidad de esta naturaleza, tiene un equipo abajo que lo acompaña para todas las tareas que eso implica, ¿no? Con respecto a qué debe mejorar el PSUV, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Hay gente que se pregunta, son evaluaciones que hemos venido haciendo, ¿no? Uno mismo se pregunta por qué una persona en particular quedó por debajo de la expectativa en un estado, ¿no? O en un municipio. Y casi siempre, casi siempre tiene que ver con que a veces hay un distanciamiento, probablemente por el tema de la pandemia. Distanciamiento entre la organización, la estructura del partido, las UVC, los militantes, jefes de calle, jefes de comunidades. Recuerda que este partido llega hasta el último rincón de este país sin exageración de ningún tipo. El último rincón de este país tiene una estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. La última calle de este país. Más de 280 mil calles de este país tienen una estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más de 48 mil comunidades en toda Venezuela están acompañadas por una estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una estructura que tiene un jefe o jefa, pero tiene una estructura que lo acompaña un equipo. Y hay, bueno, todos los centros de votación, 14 mil 381 tienen una estructura alrededor del centro. Entonces, hay gente que termina alejándose por las funciones, por las tareas, por la pandemia. Y el partido está compuesto por mujeres y por hombres que entendieron el mensaje del comandante Chávez desde el primer momento. Que es el protagonismo de nuestro pueblo. La democracia, una fuerte democracia, donde el protagonismo y la participación popular debe estar de primero. Cuando uno ve resultados, la gente busca otras opciones. Es un tema de revisión. Los liderazgos no deben alejarse nunca. Los liderazgos por la responsabilidad que tengan. Electos, no electos, que tengan una responsabilidad en un ministerio, pero que sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que conservar la relación funcional. Tenemos que revisar, porque el número de VCHE, el número de VCHE, nosotros alcanzamos el 94% de todas las VCHE. Hay una VCHE que no se activaron. Muchas de estas tienen que ver, porque es zona donde era un colegio privado, en una zona, clase, de estas mal llamadas clase media, que cuando ven al chavismo activado se molestan, alguna gente le da temor. Otros se preocupan. Eso lo tenemos que revisar, revisar donde hubo falla, donde no estuvieron los jefes de VCHE. Esto es una revisión constante, constante. Ver donde la estructura, de alguna manera, no hizo lo que tenía que hacer para que el proceso fuese rápido, transparente, para que el pueblo pudiera expresarse y nosotros ir tomando las decisiones. Una revisión constante. Fíjese, vamos a otra pregunta ahora. La periodista de Benevisión, Liz Flores. Adelante, Liz, te escuchamos. ¿Escucho? Hubo un mediente técnico allí. Uno, dos, tres, cuatro. Te escuchamos, Liz. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera conocer, sí, así como tienen previsto firmar un convenio con todos los candidatos, después de las elecciones también van a firmar un acuerdo, un compromiso de parte de quienes resulten electos para que se comprometan a solucionar los problemas de la gente. ¿Listo? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Sí, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, copiamos. Copiamos. Bueno, claro, quien asume... Recuerda que este proceso, la primera fase del proceso, mucha gente fue postulada y no sabía. Me explico, la postuló el pueblo. Ni siquiera la asamblea. No, no, fue postulada. Hay compañeros y compañeras que fueron postulados por varios estados para gobernadores, en otro lado para alcaldes. Ellos no pusieron su nombre porque era un acto desde las bases. No era un acto... No había la autopostulación. La postulación la hacían otras personas. Luego de eso, bueno, ahí recibimos de gente que dijo, mira, a mí me postularon, pero yo no quiero. En el caso de Silvia, por ejemplo, la primera compañera. Mi esposa Marleni fue propuesta también. Elías fue propuesto por varios sitios. Tania, Tania Díaz. Varios compañeros, pues, Iris Valera. Fueron propuestos y se tomó la decisión, en el caso de ellos, de aceptar, pues, que, mira, no tenemos ningún tipo de deseos de participar. A otros la decisión la tomó la dirección nacional. Pero ahora que vamos a este proceso, que va a tener un resultado el día 8 de agosto, quienes están allí ya llevan el compromiso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya no es el compromiso ni siquiera del candidato. Debe ser el compromiso de nuestro partido a vincularse definitivamente con los problemas que tiene la gente. Muchas veces hay problemas que el alcalde no lo puede solucionar. Lo que sí puede solucionar el alcalde es ir a hablar con la comunidad. Y a veces hablar con la comunidad es el primer paso para atender un problema que tiene solución en una instancia más arriba. Que va el alcalde y se compromete, mira, este problema no lo puedo resolver yo, porque no es de mi competencia, pero yo lo voy a llevar al gobernador. ¿Y eso no sería algo burocrático? No, porque es que... Que lo debería preguntar, pero... No, es que el alcalde, no, no es burocrático, porque el alcalde tiene competencia. Hay competencias que no son... No corresponden al alcalde. Inclusive no tiene los recursos suficientes para arreglarlo. No puede quedarse con los brazos cruzados y decir, no, yo como no es mío, yo no hago nada. Él tiene que buscar la instancia donde con el gobernador y si no lo atienden con el gobernador porque no tiene los recursos o no es su competencia ir donde tenga que ir, al ministerio, a los ministerios. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? En cada estado, siempre lo hemos dicho, en cada estado, hay gente que es representante de ministerios, que esos representantes de los ministerios tienen que trabajar de la mano de los que sean gobernadores y alcaldes, porque esto es un solo gobierno, ¿eh? Solo gobierno, desde el Poder Popular, que en este caso es el que está proponiendo nombres, hasta, bueno, el presidente de la República, somos un mismo equipo. Entonces hay gente que los manda a un estado, no, yo, a mí me puso el ministro aquí, yo no vine para acá a hablar con nadie porque yo le respondo es al ministro, no, al contrario, es hacia abajo, es hacia abajo, eso ha ido cambiando, pero normalmente era un hecho natural, ahorita ya es la excepción, porque quienes designan en los estados deben llevar en el mismo compromiso. Ese compromiso ya nosotros lo estamos asumiendo al participar del día 21 de noviembre, es el compromiso del partido de la revolución de seguir atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, finalmente, Seir Contreras, periodista de Globovisión, te escuchamos seguir adelante. Sí, buenas tardes, Julio, buenas tardes también al diputado de Osado Cabello, gracias por la invitación que nos procede para poder compartir con Venezuela, es una excelente ventana para transmitirle a los voceros políticos en la población, saludos para Isma Mar, saludos también para Liz de Venevisión. Bueno, quisiera comenzar preguntándole al diputado de Osado Cabello, quien además representa al Partido Socialista Unido de Venezuela, qué compromisos puede hacer la dirigencia del PSU para evitar que la señal de la televisora del Estado venezolana de televisión pueda ser utilizada como una herramienta de propaganda política, precisamente del Partido de Gobierno, y que todos los sectores de la vida política nacional se vean reflejados en esta pantalla, que tiene como eslogan ser el canal de todos los venezolanos. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle acerca de la situación de Cuba, usted decía en días recientes que se trataba, los hechos que hemos visto en redes sociales, en algunos medios de comunicación internacional, de hechos meramente mediáticos. Sin embargo, hemos visto también algunas imágenes donde la población ha salido a exigir algunas mejoras en su calidad de vida. Sobre esta base, preguntarle si el modelo cubano continúa siendo un ejemplo para que pueda ser copiado en Venezuela o tomar algunas fórmulas de este sistema político para nuestro país. Gracias, Zahid. Mira, el PSUV hace sus actividades. Todos los días tenemos actividades. BTB transmite las actividades del PSUV. Lo que no puede BTB es inventar actividades de los otros partidos, para nivelar. Por ejemplo, ellos no tienen primarias. ¿Cómo hace BTB para cubrir las primarias? Yo recuerdo que el canal donde tú trabajas, que por mucho tiempo fue un bastión de la contrarrevolución aquí en Venezuela. Terrible, terrible, pero terrible, terrible. Era vergonzoso el papel de los medios privados aquí en Venezuela. El sesgo que tenían para atacar no solo a la revolución, sino a las personas que eran parte de la revolución. Se puso de moda aquella persecución. Y donde uno iba, que estaba un dirigente del chavismo que era asediado, ahí estaba una cámara de los canales privados. De manera que sí, yo abogo por ese equilibrio. Equilibrio. Ojalá pueda. Y que la derecha pueda hacer actos como los hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Quisiéramos que Glovisión cubriera más los actos que hace el PSUV. Para equilibrar también, ¿no? Para equilibrar. Digo yo. Si tú pudieras ayudarnos ahí. Para que en la pantalla de Glovisión también se vea la cantidad de actos. Hoy hubo actos en todos los estados. En todos los municipios. Y no sé, yo en verdad no veo Glovisión. Pero ojalá los pudiera pasar también. Con respecto al tema de Cuba. Claro que es mediático. Absolutamente mediático. El jefe de la CIA no vino a Sudamérica, a esta parte de América, a pasear. El jefe de la CIA vino a supervisar la ejecución de un plan. Un plan que tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Cuba, tiene que ver con Haití, tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Nicaragua. Desestabilización. Ahora, nosotros lo hemos dicho esto siempre, no siempre lo hemos dicho. Y hay muchos voceros de la derecha que terminan diciendo lo primero que dicen, eso es mentira. Después ocurren las cosas y dicen, ay, tenían razón. Tenían razón. Nosotros, yo entre ellos lo dije. Mira, utilizaron fotos que no eran para nada de Cuba, inclusive una de Egipto. Utilizaron fotos de las celebraciones que había de la Eurocopa y de la Copa América, como que eran manifestaciones en Cuba. Y le pusieron la foto de una manifestación en algún lugar del mundo, Cuba. Eso lo vivimos en Venezuela, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. No es nuevo para nada. Aquí hubo una escuela en Venezuela de falsas noticias, de fake news, como son llamadas ahora. Aquí ocurrían cosas y de repente los únicos que sabían eran los medios. Una complicidad con los... Era un hecho. Mira, hace poco, hace poco, esto no fue... Las guarimbas, las últimas guarimbas, recuerdo, el día, escúchame, el día de la constituyente, de la elección de la constituyente, iban unos motorizados entrando, era una fiesta nacional, la gente moviéndose a votar, y tenían planificado la explosión de una bomba en Altamira, unos motorizados de la Guardia. En el momento que iban pasando por una calle explotaron la bomba. Ahí todavía hay lesionados de eso. Y esa fue la portada que pusieron todos los medios del mundo. ¿Por qué? Porque estaban los periodistas de los medios del mundo que estaban cubriendo esa noticia. De manera que esto nosotros lo conocemos. ¿Qué podemos aprender del modelo cubano? Muchas cosas. Muchas cosas. La conciencia de ese pueblo no la tiene mucha gente. 60 años de bloqueos, de persecuciones, de señalamiento. El modelo cubano, el modelo cubano ha sido capaz de exportar solidaridad bajo el principio de lo que es solidaridad. Por ejemplo, solidaridad es, dice Fidel Castro que solidaridad es compartir con los demás lo poco que uno tiene, no lo que le sobra. No lo poco que uno tiene. Recuerdo Haití, recientemente, en ocasión de estos hechos, que Haití, cuando el terremoto, mientras Cuba y Venezuela mandaron médicos, mandaron medicinas, mandaron equipamiento para salvar a la gente, protección civil, Estados Unidos mandó tropas. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender de un modelo como el modelo cubano. De un modelo que a pesar de todas las adversidades y todas las sanciones, ha sido capaz de permanecer de pie. De permanecer de pie. Muchas gracias, Seid. Bueno, así termina como usted denomina esta callapa. Agradecemos a Seid Contreras, periodista de Globovisión, y Juvemar Jiménez, también presidente de Radio Nacional de Venezuela, y Lee Flores, reportera de Benevisión. Muchas gracias por la participación. Gracias. Fíjese, usted hablaba de algo muy importante en alguna de esas preguntas de lo que sucedió en Colombia con la CIA. Las operaciones mercenarias pagadas por actores de la ultraderecha que pretendieron ser impuestas en la ciudad capital, y donde participaron militares colombianos, fueron derrotadas en unión policial, usted lo decía ayer, por la operación Gracan Sique Indio Guayquepuro. Vamos a ver este material y vamos a hablar sobre ese tema. Además, usted profundizó y hay algunas preguntas que yo le tengo. Adelante. Un plan para atacar a Venezuela y empañar el proceso electoral del próximo 21 de noviembre fue derrotado con la operación Gran Cacique Indio Guayquepuro. El gobierno bolivariano venció las acciones del paramilitarismo colombiano que azotaron a Caracas. Las instrucciones eran dirigidas por delincuentes pagado por la ultraderecha extremista. Sabemos que un sector de la extrema derecha venezolana preparó, armó y financió a estas bandas criminales y delincuenciales de la Cota 905 y de La Vega en el sur de Caracas para llevar adelante operaciones terroristas contra la población civil y llevar adelante un ataque a instituciones políticas, policiales y militares del país. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, mostró al mundo las pruebas del plan liderado por el prófugo de la justicia, Leopoldo López, con lo que este sector denominó la fiesta de Caracas. Y aquí está el terrorista mayor, Leopoldo López, con un señor de triste recordación llamado Emilio Graterón. ¿Lo recuerda? Uno de los peores alcaldes que ha tenido el municipio de Chacao, y mire que el municipio de Chacao ha tenido alcaldes malos y ladrones, entre ellos Leopoldo López. La violencia como método político para hacerse del poder ha sido el modelo de lucha de la ultraderecha en los últimos años, y en la misma proporción ha sido derrotado con acciones constitucionales para ganar la paz del pueblo venezolano. Fuerza de acciones especiales, cien de historia, operación liberación del pueblo, J905. La fuerza es mi vandalos, la fuerza es mi vacina, ¡no la fuerza es mi vacina! La amistad de Venezuela, con orgullo y con valor, ¡no la fuerza es mi vacina! Me tenían en detalle, primer vicepresidente, lo que sucedió en la Cota 905. Usted hablaba de la visita del jefe de la CIA, no cualquiera, es el jefe de la CIA que va a Colombia. No hacen turismo. No hacen turismo, como usted dice. No hay foto, de eso no hay foto. No, no hacen turismo. Encuentro entre Iván Duque y el presidente de la CIA. Pero hay algo que llama la atención que veníamos nosotros revisando, y es el tema de que ahí aparece un venezolano, Antonio Itriago, quien apoya a Juan Guaidó y quien además contrató a los mercenarios que mataron al presidente de Haití. ¿Cuál es el lenguaje que hay detrás de eso? Mira, hoy cada día salen cosas nuevas. ¿Y fotos nuevas? Sí, claro. Iván Duque dice que no se tomó la foto, pero hay fotos con Iván Duque. No, una, hay varias. Hay varias. Hay varias. Pero es descarado la posición del gobierno colombiano. Bueno, hoy sale un alto oficial de la policía, del ejército colombiano, diciendo que esta gente iba, era a detener al presidente de Haití. Fueron contratados para detenerlo. ¿A cuenta de qué? ¿Se da cuenta de que Colombia puede mandar mercenarios a detener a un presidente? ¿Quién los autoriza? Yo con razón digo que, con la razón que me asiste, pues en este caso, se están convirtiendo, el gobierno de Estados Unidos está convirtiendo al gobierno colombiano en el gobierno sionista de Israel de esta zona. Capaces de cometer cualquier atrocidad. Capaces de cometer cualquier atrocidad. Es un hecho perpetrado, organizado, desde Colombia, exactamente como la operación Gedeón. Exactamente como la operación Gedeón. No la repito. Con los mismos, los mismos, lo único que falta ahí es que aparezca un Gudro, o que aparezca un JJ Rendón. Bueno, que puede ser este, Antonio Intriango, que es el que firmó. Sí, pero este fue el que estuvo en el concierto, pero no solo estuvo en el concierto. No solo estuvo en el concierto, fue el que contrató a estos mercenarios. Nosotros todavía estamos, si Colombia hubiese colaborado, como debería ser, debería ser, con nosotros en la investigación de operación Gedeón, hubiésemos llegado que probablemente esos nombres están allí repetidos. Y al estar ellos, nosotros sabemos, y Venezuela sabe y el mundo sabe, que el señor Guaidó aquí firmó un contrato con el señor Gudro para un golpe de Estado en Venezuela. Para una invasión, con mercenarios. Eso lo firmaron, son tan descarados que firmaron. Firmaron hasta contratos. Luego, lo que pasa es que no tienen coraje para asumir lo que ellos hacen. Fíjese, antes de ver otra sección, sorpresa, que hemos preparado, tengo una pregunta. Usted hablaba ayer de Leopoldo López, Freddy Guevara. Hay otro por allí que se llama Gilbert Caro. Han sido indultados en muchas oportunidades, por lo menos Gilbert Caro y también Freddy Guevara. No, y Leopoldo López. Leopoldo López lo indultó hasta el comandante Chávez. Y Leopoldo López, ¿hemos cometido un error o ha cometido un error el gobierno nacional en indultar a estas personas que además son reincidentes en la violencia? Usted me decía ayer que las conversaciones de WhatsApp hablan por sí solas. Claro, porque es que una persona es detenida y una persona carga dos, tres, cuatro y cinco teléfonos. La persona no se le dejan los teléfonos cuando es detenida. Cuando usted es detenido, va a un sitio de reclusión, démeca sus teléfonos. Y esos teléfonos se les hace de acuerdo a nuestra legislación. Yo ayer leí inclusive el artículo y la jurisprudencia de la fecha que autoriza a los organismos de seguridad a revisar minuciosamente. Y ahí está todo. Todo, todo. No hay, no hay contraseña que se le oponga a un trabajo de investigación. No hay, no. Que tiene una contraseña y una clave, eso se abre. Se abre. Todo tiene su truco. Todo tiene su... Todo, todo se abre. Entonces, ahí están hablando solos. Ahora, ¿qué hemos indultado y le hemos dado medidas de gracia a unos delincuentes? Sí, lo hemos hecho. Siempre con el afán, siempre con el afán de avanzar en paz en este país. Siempre con el afán de avanzar en paz. Recomendaciones, escuchamos amigos de otros lugares que así hacen estas recomendaciones. Nosotros avanzamos. Quienes traicionan la palabra empeñada son ellos mismos. Mira, el tema de Leopoldo López es genético. Es genético. Un tipo con problemas mentales. Sí, seguro. Acomplejado, con un complejo de superioridad. Que desde que nació le dijeron en su casa que iba a ser presidente de la República. Y él se lo creyó. Se lo creyó y él no acepta. Tienen 20 años sufriendo derrotas. Con nosotros, 20 años. Nosotros aquí sin recursos, sin nada. Aquí en nuestro territorio los hemos derrotado en todos los frentes. Pero ellos no asumen ninguna derrota. Los malos somos nosotros que no nos hemos dejado tumbar. El malo es Nicolás que no se ha dejado matar. Los malos es el pueblo de Venezuela que cuando hay elecciones les da una elección a ellos. Es una gente que definitivamente y cada día tiene menos espacio. Tú hablabas hace rato de una oposición nueva. Yo creo que esa oposición va ganando espacio. Son los que tienen los votos. Nosotros tienen la pantalla y la plata. Pero los que tienen los votos es esta oposición nueva. Que están con... Que pasó a paso ahí. Sí, claro. Un señor apellido Brito. Un señor apellido... Bertucci. Bertucci. Un señor apellido Gutiérrez Bernabé. Parra. El señor Parra. Noriegue. Son... Poco a poco van ellos. Avanzando. No es fácil. Nosotros hemos llegado con el Partido Socialista Unido de Venezuela hasta donde vamos. Por la fuerza que tiene, además que es la herencia del comandante Hugo Chávez. Es el legado del comandante Hugo Chávez. Fíjese. Vamos a pulso social. Usted va a tener ahí, en la pantalla, lo podemos poner, señor director, cuatro sobres. Lo podemos dedicar también para que usted escoja. No tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Ni del tema mercenario. Son distintos temas que no están en el acontecer político, pero que son importantes. Usted tiene ahí cuatro puntos. Derechos laborales, cambio climático, cultura, feminismo y sexo y diversidad. ¿Cuál escoge? ¿Qué dice el pueblo? No, yo escojo cualquiera. Escoja uno. Que usted quiera. Quiero el cuatro. El extremo derecho. Aquí abajo. Feminismo y sexo y diversidad. Sí. ¿Por qué escoge esa? Casi nadie le gusta hablar de eso. Es un tema delicado. Sí, pero uno puede hablar. Yo pensaba que no iba a coger eso. ¿Por qué? Por lo mismo. No todo el mundo le gusta hablar de eso. Bueno, pero es un hecho. Alguien, en algún momento se van a tocar esos temas. Y cada quien tiene su... Y en la asamblea deberían... Claro, tiene la libertad. Vamos a ver la pregunta de ese tema. Sí. Es una sola. ¿Una sola? Dice lo siguiente. En la lucha por combatir los viejos vicios del patriarcado y el machismo, ¿cuáles cree usted que serían los aportes para romper esos... ...para lograr la igualdad real? Pero no es mucho lo que vamos a hablar. Mira, yo creo que aquí está el primer avance en esta constitución. ¿Una constitución? Recuerda quién es el arquitecto de esta constitución. Es Hugo Chávez. Porque no solo es feminismo y es sexodiversidad y discriminación ahí. Recuerda de dónde venimos nosotros. De la exclusión absoluta de los hermanos indígenas. Esta constitución lo contempla. Del racismo pendiente en muchos sectores de este país. Que todavía lo exhiben sin ningún tipo de vergüenza. O sea, recuerda cuando falleció nuestro hermano Aristóbulo Isturi. ¿Cómo salieron ellos? Se burlaron. No, una cosa asqueante, ¿no? También con las mujeres y con la sexodiversidad. Y ha sido la revolución bolivariana quien ha abierto el camino. Que está completamente construida la ruta. No está. La ruta la debemos construir. Y en la medida, mira, cuando vemos aquí, hermano, que de las 183.806 personas postuladas, 103.043 son mujeres, versus 80.763 son hombres, habla de la construcción de ese sistema de equidad. Que antes era imposible pensar en eso. Pero absolutamente imposible. Uno puede ver que aquí hay posiciones de posiciones. A veces algunas rayan en el fanatismo. Rayan en el fanatismo. En posiciones dogmáticas de alguna gente. Con el tema de la sexodiversidad. Con el tema de las mujeres. Con el tema del racismo. De la religión. La religión. Para algunos. Bueno, sin embargo, ¿qué debe hacer una revolución? Bueno, ir sumando voluntades para encontrar un punto que de alguna manera satisfaga, satisfaga las posiciones de cada quien. Pero que el sujeto verdadero, que debe ser considerado a la mujer, a la persona de sexodiversidad, al indígena, al afrodescendiente, al trabajador, a la persona con discapacidad. Bueno, no, esas barreras desaparezcan. Eso se hace con voluntad política. Creo que ahorita existe un altísimo nivel de voluntad política para atender este caso. Sin complejo de ninguna naturaleza. Porque el problema aquí es que mucha gente se acompleja, ¿no? Y no dicen, ni hablan, ni se reúnen. Yo recuerdo, mire, esto es verdad. Una persona de la sexodiversidad en una actividad conmigo. Una foto. Y me hacía enseña que no me la tomara. De verdad. De verdad me hacía enseña. Se tomó más de una. Uh, más de una, digo, venga acá, venga acá, de verdad, vale. No, yo, yo, yo no, yo, no, hay gente que todavía tiene esos complejos. Y eso hay que borrarlo. Hay que borrarlo. Rápidamente, dice por aquí Antonio Bravo. Para nadie es un secreto que las postulaciones trajeron unas cuantas grietas. ¿Cómo lograr que no afecte el proceso de este 8 de agosto? De manera rápida. Las postulaciones fue hace el 27 y ya vamos rumbo. Se abre la campaña hoy. 15, ¿cómo se abre? ¿Cómo se cierran esas grietas? Con amor, con alegría y con lealtad y conciencia. Jesús González, buenas noches. ¿Todavía se puede impugnar a los candidatos? Ya el proceso de impugnaciones estuvo, se abrió, estuvo desde, fueron 48 horas de impugnaciones, recibimos una cantidad de denuncias, se procesaron, se tomaron decisiones, en algunos casos se tomaron decisiones y bueno, seguimos avanzando. Pero hubo el proceso de impugnaciones, ya. Bueno, agradecemos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela por haber venido a este programa Estreno. Gracias por estar aquí. No hablamos mucho. Hablamos casi una hora, una hora exacta, si tiene que ver con lo laboral. Bueno, si tiene que ver con lo laboral. Usted, ¿cuánto tiempo tiene ya de la afectación del COVID? Un año exactamente. Un año exactamente. Para esta fecha, ayer leí en el programa, ayer leí en el programa un mensaje con Daniela, que ella me mandó ese día. No nos habíamos escrito. Pero estábamos hospitalizados todos juntos, ¿no? Pero el COVID es aislado. Entonces ella me escuchó estornudar. Y me dijo, ahora sí sé que estás ahí. Porque me escuchó y estornudó fuerte. Luego, yo decía que iba desmejorando para esta época del año pasado. Pero ese día yo me sentía mejor, según lo que le escribía a ella. O no le quise decir cómo me sentía. Pero, ¿qué día es hoy? 15. 15. Ella salió al 15, yo me quedé. 16, yo comencé a empeorar. Y el 18 me compliqué mucho, pues. Hubo necesidad de entubarme, que después te salude a ti con tanto cariño. Mi pregunta iba por ahí. Yo le decía, yo en una transmisión presidencial usted hizo un contacto telefónico. Y en ese contacto telefónico, muchas personas se sorprendieron de la voz, por el tema de estar entubado. Y yo le preguntaría a usted, ¿qué me dijo? Cuando regresé a la llamada y le dije a usted mismo, póngame a desdado cabello rondón. ¿Qué me contestó? ¿Se puede decir aquí? No, lo que pasa es que, fíjate. Voy a tratar de explicar, voy a tratar de explicar, de explicar. O sea, entubar a uno es por las cuerdas vocales, ¿no? Yo estaba que no hablaba. Entonces, yo, la idea era inclusive que saliera por videoconferencia. Y yo le dije al presidente, no, no, yo estoy impresentable. Le digo, ay, 15 kilos de un tiro, pues. Y parecía, si no me reconocían la voz, menos me iban a reconocer físicamente, pues. Mucha gente se angustió en ese instante. No, yo solo te dije, yo, bueno. Claro que soy yo, ¿vale? Muy bien. Lo que me dijo, lo que me dijo, sí se escuchó muy bien. Bueno, agradezco. Lo que me dicen, me dicen, bueno, pero pásame desdado, que desdado, ¿vale? No te das cuenta que soy yo, en otros términos. Bueno, agradecemos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela por venir. Y ahí para ir el 31, el 30 de abril también. El 30 de abril también, lo dije al principio. Ah, claro. Gracias por haber venido. Recuerde, usted puede participar con nosotros, por aquí o por aquí. Por aquí, ok. Usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, arroba jriobof en Instagram, la cuenta del espacio, arroba apulso piso btv. Ahí usted me puede escribir qué quiere ver la semana que viene para, bueno, también hacer un tipo de entrevista como esa, muy jovial la entrevista. Claro. Sencillo, hablamos de varios temas. Nos vamos, que tengan una feliz noche y al regreso usted va a disfrutar. Si soy yo, Alex, si soy yo. Si es usted. Al regreso se va a disfrutar de la emisión estelar de la noticia. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.